¡Suscríbete al canal! Decimos equipo porque son niños y jóvenes chimbotanos que están representando, ya no a la provincia del Santa, sino están representando a nuestra región, Ancas, para participar en la etapa nacional de los Juegos Escolares 2018 en la disciplina de natación. Hoy vamos a conversar con ellos en unos instantes más aquí en Impacto Deportivo, en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo a través de Cable Futuro TV Canal 12. Y para nuestros amigos que nos sigan a través del Perú y el Mundo por el Facebook, Cable Futuro TV 12. Ahora sí con AIA Construcciones, empresa que está con impacto deportivo. AIA Construcciones, empresa líder para el desarrollo industrial, ejecución y supervisión de obras civiles, mecánica de suelos, elaboración de proyectos, estructuras metálicas diversas, instalación de redes eléctricas, industriales y domésticas, ferretería en general, importación y exportación de insumos en la industria y el consumo. AIA Construcciones, en el día de seguir requiriendo 282, oficina 201, segundo piso, teléfono 328405 Chimpote. AIA Construcciones, apoyando al deporte. Este es Impacto Deportivo, la fuerza insuperable en el deporte a través de Cable Futuro TV Canal 12. Aquí está con nosotros ya el profesor José Abanto Lúcar, quien es entrenador de este equipo de nadadores que tenemos aquí en Chimpote. Y el señor Wilson Abanto, quien viene en representación de los padres de estos chicos que estarán sacando la cara, no solamente por Chimpote, por Nuevo Chimpote o el colegio donde ellos estudian, sino estarán sacando la cara por la región Ancash. Y más aún, luego de haber clasificado en la macro regional, la macro regional participan o han competido delegaciones de Ancash, de Huancabelica, de Cerro de Pasco, de Junín y Huánuco, efectivamente. Entonces, ellos van a estar representando en la etapa nacional que se va a desarrollar en el mes de septiembre, aún no hay fecha definida, en el campo de Marte en Lima. Bien, vamos a dar la bienvenida entonces al profesor José Abanto Lúcar y a nuestro amigo Wilson Abanto. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Impacto Deportivo de Cable Futuro y en realidad estamos agradecidos porque es el primer canal y el primer programa deportivo que nos está dando margen, ¿no? a poder nosotros explayarnos en lo que es natación. Muy bien. ¿Cuántos chicos de Chimbote, o de nuestra provincia, han logrado clasificar a la etapa nacional de los Juegos Escolares de Natación? Bueno, fueron de Chimbote, han ido alrededor de ocho nadadores, de los cuales tres nadadores lograron clasificar para la etapa nacional. Muy bien. Señor Wilson Abanto, usted como padre de familia de estos chicos, cuéntanos las experiencias que han vivido desde la etapa, podríamos decir, distrital. Vamos a llamarlo así distrital porque primero lo compitan a nivel de su distrito, no luego a la provincia, si no me equivoco, y luego a nivel región y la macro regional, donde ya han logrado saltar todos los escollos y ahora sí puede prepararse para la etapa nacional. Buenas noches, Carlitos. Agradeciendo especialmente tu fuerza y voluntad por incluirnos en tu canal Impacto Deportivo. Y agradeciendo a los estudiantes que nos están viendo, es un día muy importante para nosotros, tanto como padres como nuestros hijos deportistas. El deporte de natación es un deporte muy exigente, muy bonito. Yo como padre lo vengo experimentando hace muchos años y viendo cuáles son las necesidades del deportista, sus exigencias y vemos que acá en Chimbote hay mucho talento, acá en nuestro distrito hay bastantes niños con talentos grandes, pero atravesamos una etapa de dificultades para su entrenamiento. Las dificultades que se presentan, este profesor José Abanto, que tienen estos muchachos para entrenar. Son las 6 de la tarde con 45 minutos, estamos en vivo y en directo, ellos han entrenado el día de hoy. ¿Cuánta temperatura? Estamos creo con 17 o 16 grados, un frío terrible, creo que las personas que nos están viendo están bien encasacados, o de repente algún día están con su frazada, por el frío que hace. Pero a pesar de ello, estos chicos, con esa temperatura, han ido a entrenar en el polideportivo de Casuarina, con el agua, ahí no hay piscina temperada, el agua es completamente helada. Ustedes saben lo que pueden sufrir estos chicos, pero es el esfuerzo de ellos que hacen para entrenarse y llegar en buenas condiciones a las competencias donde tengan que intervenir. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Justamente, es lo que tenemos que felicitar a todos los niños, jóvenes, en realidad por estar entrenando en piscina que no se adecua a nuestros entrenamientos diarios. Una, de que trabajamos con agua fría, no tenemos piscina temperada, ahora, adolecemos ya hace mucho tiempo, ¿no? Y eso le diría yo a las autoridades, que Huaraz, siendo una ciudad más chica, tiene dos piscinas temperadas, una privada y una municipal. En cambio nosotros, si nos falla una piscina, tenemos que ir a la otra. Pero, ¿qué pasa? Que la del vivero ya entra en mantenimiento a partir del 14. Entonces, nos quedamos con una sola piscina. Si Dios no quiera, si la piscina del polideportivo tuviera alguna anomalía, nos quedaríamos sin entrenar. ¿Qué puede decir eso, amigo Wilson, a las autoridades en estos momentos? Porque creo que es tiempo. Es tiempo de que las autoridades piensen de que una piscina no se hace solamente para la temporada de verano. Aquí, quien realiza un proyecto tiene que pensar de que el proyecto se tiene que utilizar todo el año. Todo el año. Y para eso, pues, se tienen que hacer los proyectos, como dice el dicho. No hay que hacer los proyectos y hay que hacerlo bien hecho. Entonces, repito, una piscina no solamente se va a hacer para utilizarlo en enero, febrero y marzo, o de repente abril, y luego, pues, que te vayan a dar el que es valiente en este caso, ¿no? ¿Qué puede decir al respecto, señor Luis? Claro. Aprovecho esta oportunidad para decirme a nuestras autoridades, a nuestros políticos, a nuestros candidatos, que cuando lleguen, pues, a la comuna, al gobierno local, pongan un poco más de empeño en este deporte. Es un deporte muy bueno para la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entonces, ellos deben enfocarse a viabilizar, pues, el instrumento que necesitan los deportistas, que es la piscina, ¿no? Como decía Carlitos, disculpe, es importante, pues, el entrenamiento constante. No es un entrenamiento de un día, es un entrenamiento de años. Si ellos dejan de entrenar un día, una semana, dos semanas, como dice nuestro entrenador, vuelven a empezar, porque tienen que reactivarse. Por eso necesitamos y le exigimos, como padres, como ciudadanos, a nuestras autoridades presentes y futuras, que ayuden a estos deportistas, que es para toda la comunidad chimbotana y de nuevo chimbote. Faltan cuatro meses para que culmine la gestión municipal en todos los municipios. Cuatro meses, que podría ser muy importante, de repente, para que ustedes, como padres, se puedan organizar, ¿no? Y quizás convocar también a la misma comunidad para que puedan recabar firmas y pedir que a nuestra autoridad de turno, primero a los que están de turno en estos momentos, y luego que ese expediente siga a quien va a ingresar para que hagan el esfuerzo necesario. No esfuerzo, porque es un pedido, un pedido, y creo que la facultad que tiene el municipio es ir mejorando la infraestructura deportiva. Siempre hemos criticado aquí, en infraestructura deportiva en Chimbote, y en Nuevo Chimbote especialmente no tenemos. Por ejemplo, en Nuevo Chimbote, si nosotros queremos competir en natación, perdón, en atletismo, ¿dónde vamos a recurrir? Alguien que me diga, ¿dónde hay una infraestructura deportiva para atletismo aquí en Nuevo Chimbote? ¿No? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Ustedes como padres, ¿harán de repente llegar el documento a la autoridad municipal, en este caso, para que ponga empeño? Y esa piscina, si no es este año, para el próximo año, quizás se pueda hacer el trabajo de darle la calefacción, ¿no? O temperarla. Correcto. Yo pienso que nosotros como padres, como ciudadanos, estamos en el momento de exigir a nuestras autoridades para que ellos pongan su fuerza, su voluntad. Yo creo que más que todo es voluntad y decisión de ellos para que la piscina que tenemos acá en Nuevo Chimbote se reestructure, se revise y se vea en qué condiciones el deportista está entrenando y en qué condiciones nos encontramos, se encuentran nuestros niños para competir. Yo creo recalcar un poquito más que nuestros niños hacen un esfuerzo enorme y lo que logran es bastante, es muchísimo con el poco entrenamiento y el esfuerzo que ellos hacen en nadar en unas temperaturas muy bajas. Encontramos como padres que se nos enferman, encontramos que los niños no pueden soportar una temperatura, pero ellos aún así entran, entrenan y tenemos muchos logros. Tenemos un buen equipo que está pasando a la nacional y atrás hay unos niños que están luchando por conseguir sus mejores tiempos para avanzar. Muy bien, amigo Wilson, en septiembre en el campo de Marte va a ser la competencia de la etapa nacional de los Juegos Escolares. Vamos a agradecerles a ustedes la grata visita que han tenido. Ustedes saben que siempre un impacto deportivo va a darle la cobertura necesaria y vamos a conversar para que ustedes conozcan a los chicos nadadores cómo están ellos, las medallas que han ganado para que ustedes puedan conocer las medallas que han ganado en la etapa macro regional que se ha desarrollado hace poco nada más en Santipo. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ver, estamos en vivo y en directo. ¿Hacemos pausa? ¿O de frente? De frente. De frente vamos. Entonces, vamos a invitarlos uno por uno para que venga por aquí a ver Stacy. Stacy Galicia Maza. Adelante Stacy, ¿cómo estás? Vamos a pintarle los micrófonos. Un poquito, por favor, acércate porque estamos ya antes de que nos gane la hora. ¿Cómo estás Stacy? Bienvenido a Impacto Deportivo. Cuéntanos en qué colegio estás estudiando y también cuál es el estilo que tú compites. Bueno, buenas noches. Yo estudio en el colegio Pedro Pablo Tuzparia y mis pruebas son 100 metros libre, espalda y 200 combinados. Muy bien. ¿Qué les puede decir a las autoridades sobre la piscina? ¿Qué cosas es lo que necesitan ustedes? Ahora que temperen el agua porque de verdad hace demasiado frío y pues... Pero creo que si tú quieres hacer algo es esfuerzo. El esfuerzo. El esfuerzo. Pero también necesitamos un poquitito de su ayuda. Muchísimas gracias. Valeria Vizcarra Ganosa. Adelante Valeria. Muchísimas gracias a Stacy. Estamos en vivo y en directo aquí en Impacto Deportivo. ¿Cómo estás Stacy? El colegio a la cual tú estudias y también el estilo de la cual participas. Buenas noches. El colegio en el que yo estudio es el Señor de la Vida y pasé a la etapa nacional con 50 metros espalda y 50 metros mariposa. Muy bien. Muchísimas gracias a Valeria. Ahora vamos a llamar a Marisa Abanto Escamilo. Adelante Marisa. También otra chica muy importante dentro de lo que significa el trabajo de esta delegación de nadadoras que estarán en la etapa nacional de natación. ¿Cómo estás Marisa? Bienvenido a Impacto Deportivo. ¿En qué colegio estás estudiando y cuál es el estilo en el cual tú participas? Buenas noches. Mi nombre es Marisa. El colegio en el que yo estudio es Señor de la Vida y las pruebas que he hecho son postas combinadas y postas libre. Muy bien. Ahora sí voy a invitar. Qué difícil yo digo a veces, ¿no? Dentro de lo que significa nuestra carrera profesional, nuestra carrera como periodista de invitar a un familiar. Y precisamente ese familiar es mi nieto, John Alessandro. ¿Cómo estás John Alessandro? Bienvenido aquí a Impacto Deportivo. Es la primera vez que yo entrevisto a él. Siempre me ha acompañado cuando tenía, era más menor en las transmisiones deportivas como presentador y hoy ya lo tengo aquí como un gran deportista. ¿Cómo estás John? Bienvenido a Impacto Deportivo. Muy buenas noches a todo el público televidente. Me siento muy feliz de estar acá en esta entrevista y pedir un apoyo y pedir un apoyo a las autoridades más que nada porque el frío es soportable pero el tiempo que entrenamos es corto en estos tiempos. Bueno, las pruebas en las que yo participo son 100 metros libre, 100 metros pecho y postas con... Muy bien, lo mejor de los éxitos también para ti. Mi nieto John Alessandro, muchísimas gracias y ahora voy a invitar a Valentina Torres Zúñiga. Adelante, por favor, Valentina. Cuéntanos en qué colegio estás estudiando y cuál es el estilo en el cual tú participas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina, estudié en Innova Schools. Yo he participado en lo que son 50 libre, espalda, mariposa. En este caso yo me estoy preparando y espero que el próximo año pueda continuar con esto. Por eso, pido que, por favor, a las autoridades que puedan darnos un poco de su ayuda. Muchísimas gracias, Valentina Torres Zúñiga. También lo mejor de la suerte para ti. Hoy día no nos acompaña un pequeño que es un pequeño tiburón, ¿no? Gerald Barahona Zuznar, lo hizo nadar, es un rapidísimo en esta disciplina de la natación. Muy bien, yo creo que las autoridades van a tener en cuenta todo lo que significa apoyar a estos jóvenes, no solamente a ellos, sino a todos quienes quieran de repente prepararse en esta temporada de frío en la piscina de la piscina que tenemos aquí en el Polideportivo de Bruces y también, por supuesto, ¿por qué no decirlo en la piscina del vivero forestal que es necesario también? Muchísimas gracias a los padres que nos están acompañando. Un aplauso fuerte, por favor, para todos estos chicos y que en la etapa nacional nos sigan trayendo más medallas. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos ya llegando al final de nuestro programa. No.